Que hoy vemos cristalizado un esfuerzo de planeación, de trabajo, de licitación, de presupuestación que nos llevó varios meses y hoy vamos a arrancar este servicio integral de limpieza urbana fregón de primera, automatizado, lo que se merece nuestra ciudad de Puebla es un servicio de barrido mecánico con tres máquinas que van a marcar hasta 100 kilómetros diarios cubriendo 90 vialidades entre regionales, subregionales, primarias y secundarias en 11 rutas trabajando durante las noches, aunque en un principio será de día ya de manera ordinaria estarán trabajando en las noches aunado a las cuadrillas también de las máquinas estarán cuadrillas especiales de limpieza ustedes los medios de comunicación me han acompañado de cómo se encuentran a veces en los camellones sillones, llantas, sanitarios, basura y eso no hay quien lo recoja aunado a las máquinas va a haber estas cuadrillas que estarán recogiendo los residuos en los camellones, en las calles y en las aceras habrá hidrolavado también de aceras y limpieza de botes de basura y también se eliminarán los carteles y pegatinas entre otras así como antes se hacían las jornadas con servicios públicos de que nosotros teníamos que ir a quitar los pendones ahora esas cuadrillas ya permanentemente estarán quitando todos los pendones que de manera indebida se colocan en la ciudad que no tienen permiso, que maltratan el mobiliario que además es basura y estas cuadrillas están trabajando de manera coordinada con las tres máquinas esto llevará una inversión de 2.6 millones de pesos mensuales y este servicio es muy importante para la ciudad porque tenemos una ciudad enorme hay que decir que el servicio de limpia ahorita nos lo comentamos